Muy buenas tardes desde Madrid, bienvenidos, bienvenidas a esta webinar de nuestra semana de puertas abiertas que empezó este pasado fin de semana y que continuamos hoy. Vamos a iniciar con la webinar Descubre el Coaching y todo lo que puede hacer por ti. Estamos ya en hora, hay varias personas que están aún conectándose, no obstante pues para todos aquellos y aquellas que estáis ya, sé además que hay algunas personas que os estáis conectando desde Latinoamérica, otros que estáis en España, por lo tanto según aplique pues buenas tardes o buenos días. Me gustaría empezar compartiéndoos un poquito el quién soy. Mi nombre es Beatriz García Ricondo, sé que hay algunas personas que me conocéis porque hemos tenido algún contacto previo, igual para algunos otros pues es la primera vez que me estáis viendo, que me estáis escuchando. Me dedico al coaching desde hace ya 11 años, fecha en la que decidí dar un rumbo, un cambio vital profesional. Llevaba muchos años dedicada a recursos humanos, era directora de recursos humanos en una compañía francesa y en ese momento de mi vida descubrí el coaching como espero que hagáis hoy todos los que estáis aquí y descubrí también todo lo que esta bonita profesión podía hacer e hizo por mí. Y forma parte de mi misión este compartir con todas vosotras y todos vosotros pues este cambio que el coaching puede originarnos a nivel personal, a nivel profesional y cómo ponerlo al servicio de otras personas si es que fuese vuestro deseo y quisieseis acabar haciendo de esto una profesión igual que hice yo en mi día. Dicho esto sí querría compartiros una pequeña historia y es la historia pues de una persona, una persona que un día se preguntó cómo sería esto de ayudar a los chavales, a las chavalas a mejorar su concentración, a mejorar su presencia, a mejorar esto que oímos ahora tanto de vivir en el aquí y en el ahora y que conocemos mucho con la palabra mindfulness. Esta persona pues empezó a investigar un poquito sobre esta presencia, este vivir aquí y ahora y decidió hacer un viaje a oriente a conocer a un maestro zen, a un maestro de meditación para que le enseñase cómo conseguir esto. El maestro le invitó a entrar a su casa, le invitó a una taza de té y le empezó a servir el té en esa taza. Llegó un momento en que el maestro seguía vertiendo té en la taza, la taza se iba llenando, rebosaba de líquido y el líquido empezó de hecho a caerse pues por el suelo, a llenar, a mojarlo todo y esta persona se empezó a poner nerviosa, ¿no? Como parece normal y de hecho le dijo al maestro, oiga usted, no se da cuenta de que está mojándolo todo y está derramando el té. En ese momento el maestro lo miró atentamente y con mucho cariño y le hizo un comentario curioso, ¿no? Aquello que le dijo fue, hijo mío, al igual que esta taza rebosa de té, tu cabeza rebosa de ideas preconcebidas, rebosa de prejuicios, rebosa de creencias, rebosa de expectativas. En la medida en que no vacíes un poquito tu taza, yo no voy a poder enseñarte nada nuevo y realmente el coaching tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esa idea de que la mente que se abre a algo nuevo jamás regresa a su tamaño original. Y es que el coaching tiene más que ver con desaprender, tiene más que ver con mirar hacia adentro, con mejorar esa capacidad que tenemos de autoconocernos, que con meter nuevos conceptos, nuevos contenidos. Y aunque cuando nos formamos en coaching vamos a descubrir muchas cosas también externas, vamos a aprender una nueva metodología, vamos a aprender herramientas, vamos a aprender sobre la inteligencia emocional, sobre cómo configuramos nuestras creencias, nuestros patrones, nuestros valores. Realmente de lo que más vamos a aprender es de nosotros mismos y de cómo todo eso ponerlo también al servicio de otras personas, ya sea a título profesional, ya sea a título personal, nuestras familias, amigos, personas de nuestro entorno. Dicho esto, vamos a compartir una horita juntos, una horita en la que espero que nuestra mente se abra algo nuevo y que eso nuevo que traigamos pues nos pueda servir, os pueda servir para vosotros mismos y también para las personas que os rodean. Sí me gustaría que en este momento tomaseis un boli, un papel o si tenéis en vuestro propio ordenador, tablet o smartphone, pudieseis anotar o pensar qué os gustaría llevaros de esta hora que vamos a compartir juntos. Si pudiésemos traer una idea, hacernos una pregunta o conseguir una respuesta, cuál sería esa respuesta que nos gustaría llevarnos del taller. De hecho, incluso aunque no podamos leer todas, por esto de que tenemos solo una horita juntos, si a alguien le apetece en el chat que compartimos y al que podéis acceder a través del cursor, supongo que en la parte de abajo de la pantalla o bien en la de arriba, según estéis con un ordenador, con una tablet o con un móvil, podéis abrir el chat y quien quiera, y así lo deja escrito, puede compartir esa expectativa, esa pregunta a la que le gustaría encontrar alguna respuesta durante esta horita que vamos a pasar juntos. Dicho eso, y mientras que vais escribiendo esta expectativa, pues sí que vamos a ir avanzando en el contenido del taller. Y el coaching, seguro que muchos y muchas ya lo sabéis, tiene mucho que ver con las preguntas. De hecho, solemos decir que el cerebro no deja preguntas sin respuesta y que cuando nos hacemos una pregunta, aunque no encontremos la respuesta de manera inmediata, lo que sí nos va a ocurrir es que nuestro cerebro va a seguir trabajando, incluso mientras dormimos, y probablemente en un momento dado nos aparezca esa respuesta a esa pregunta que nos hicimos o que alguien nos hizo en un momento dado. Teniendo esto en cuenta, sí que os invito a compartir para qué nos levantamos cada mañana. Y a esta pregunta sí que os pediría que quien se anime, pues pueda por ahí escribir alguna respuesta. Me levanto por la mañana para, pues quizá haya quien se levante para trabajar, quizá haya quien se levante para aprender, para disfrutar de un nuevo día, para compartir con los demás, para desayunar, para lucharse, qué sé yo. Os animo a compartirnos aquí alguna respuesta en este chat que podamos poner en voz alta entre todos. ¿Para qué nos levantamos por las mañanas? Para vivir, nos dice Flor. ¿Alguien más que nos quiera compartir ese para qué se levanta por la mañana? Soledad nos dice para tener nuevas experiencias, tener mejores armas para ser más consciente, qué bonito. Soledad. ¿Alguien más que se nos anime a compartir ese para qué se levanta por las mañanas? Vemos por ahí algún compañero o compañera escribiendo. Mientras dejáis esos comentarios para sumar más vivencias. Muchas gracias, Enma. Fijaos que podríamos traer muchísimas respuestas, ¿no? Y aquí hay una primera distinción importante en coaching que yo suelo compartir a los alumnos, ¿no? Hay quien dice incluso para ver el paisaje y la naturaleza. Qué bonito, ¿verdad? Que nos ayuda también a ser más conscientes, a reconectar con nosotros, con nuestros orígenes, con de dónde venimos. Muchas veces estamos ya como demasiado, vamos a decir, desconectados de esa parte de la naturaleza que al final es estar desconectados de nosotros mismos. Vivir un nuevo día, conseguir los objetivos que nos planteamos, nos dice David, que realmente es una pregunta que no se hace. Precisamente esa es la idea, David y todos, ¿no? Que desde el coaching muchas veces se nos plantean preguntas que no nos hacemos en nuestro día a día. Y os quería compartir que aquí hay una primera distinción interesante entre el por qué y el para qué. Entre el por qué hacemos las cosas y el para qué hacemos las cosas. Y es que es cierto, como nos dice David, que habitualmente no nos preguntamos para qué hacemos las cosas. Y sin embargo, daos cuenta de que cuando me pregunto para qué hago algo, tomo conciencia de mis motivaciones, de la finalidad de aquello que hago, de a dónde quiero llegar con lo que hago cada día. Y nos pasamos gran parte de la vida mirando hacia atrás o mirando a los por qué hacemos las cosas, ¿no? Porque las cosas son de tal manera, porque nos lo han dicho, porque siempre lo hemos hecho así, porque nos lo han pedido hacer de este modo. Y sin embargo, no nos preguntamos tanto el para qué. Y cuando nos preguntamos el para qué, nos preguntamos por nuestros valores, nos preguntamos por lo que es importante para nosotros. Y el coaching tiene más que ver con esta mirada adelante, con esta mirada al futuro, al para qué, a lo que quiero lograr, que no con esta mirada al por qué. Y si nos seguimos planteando para qué nos levantamos cada mañana, ¿sabéis qué pasaría? Que al final llegaríamos todos a que hagamos lo que hagamos, lo hacemos para ser más felices. A veces lo que hacemos, nuestras conductas, no son lo más hábiles del mundo. Y hay veces que realmente implementamos conductas que nos llevan incluso a enfadarnos, a frustrarnos, a generar ansiedad. Y sin embargo, aunque la conducta no sea hábil, el para qué de la conducta suele ser o suele estar conectado con algo que es muy importante para todos, que es ser más felices. Es vivir en consonancia con cierta armonía, con cierta plenitud, con cierto equilibrio. Y teniendo en cuenta que lo que queremos todos al final es vivir una vida con sentido, es vivir felices, es sentirnos bien de alguna manera, lo cierto es que el coaching nos aporta diferentes herramientas para conseguir esto. Porque si nos preguntásemos con qué contamos para sumar vivencias, para vivir más conscientes, para vivir en definitiva, ¿verdad? En plenitud, en armonía, en equilibrio. Todos contamos con las mismas cosas. Y al final con lo que contamos es con lo que pensamos, todo este batiburrillo de contenidos, ¿verdad? Que hay en nuestra cabeza, que a veces nos ayudan a conseguir lo que queremos, a veces incluso nos distraen o nos dificultan conseguir lo que queremos. Contamos también con nuestras emociones, con lo que sentimos. Hay emociones que nos ayudan a acercarnos a aquello que queremos. Hay emociones que nos lo dificultan. En la medida en que me frustro, en que me desanimo, se me hace más difícil conseguir mis objetivos. En la medida en que vivo con esperanza, con motivación, con ilusión, con alegría, que me dejo sorprender, que soy curioso, me acerco más a aquello que quiero conseguir. Y también tenemos obviamente nuestro cuerpo, ese vehículo con el que habitamos en el mundo, en la Tierra, desde el que podemos implementar nuevas acciones, conseguir nuestros objetivos, nuestras metas, sumar esas vivencias que decíais. ¿Qué sucede? Que además de todos estos contenidos, además de lo que pienso, además de lo que siento, además de lo que hago, cuento con algo que es muy importante para esto que nos decía Soledad y es ese ser consciente. Y para ser consciente con lo que cuento es con la observadora, el observador que soy de todos estos contenidos. Todos esos pensamientos, todas esas emociones, todas esas conductas que habitan en mí y que muchas veces trabajan en automático, como si fuese un ordenador que ya arranca solo y que lleva tantos años ejecutando los mismos programas que los ejecuta sin ser ni consciente de que los está ejecutando. Y que ante un determinado estímulo surge la respuesta de manera automática y luego incluso me pregunto por qué he actuado así, por qué he dicho esto, por qué no lo he dicho, por qué me he callado, por qué he contestado mal, por qué no he dicho lo que quería decir. Porque no estamos generando ese espacio en el cual seamos más libres en base a esa toma de conciencia de que una cosa es el estímulo y otra cosa es la respuesta que yo doy al estímulo. Y cuando yo me hago protagonista de mis pensamientos, de mis emociones, de mis conductas, realmente yo puedo cambiar la respuesta que doy aunque el estímulo sea el mismo. Porque lo importante no es tanto que cambie lo de fuera, sino que cambie qué hago yo con lo de fuera. Y eso depende de mí, no depende de los demás. Por tanto, ¿para qué nos sirve el coaching? Pues el coaching nos sirve para desarrollar este observador que somos de todos estos contenidos que habitan en nosotros, poder generar nuevos desafíos, nuevos objetivos, nuevas metas y poder trabajar con todos esos contenidos, con esos pensamientos, creencias, valores, emociones, sentimientos, hábitos, conductas para conseguir esos objetivos. Una vez que sabemos esto, ¿qué sucede? Que nos hacemos la pregunta de qué es coaching. Y aquí dependiendo de dónde miremos, de a quién escuchemos, podemos encontrar muchas definiciones. Si es verdad que en Crearte hemos desarrollado una definición que se ajusta muchísimo a lo que es el coaching de verdad, a lo que es no el coaching de programas de la tele como la voz, que realmente no es coaching, sino a esos procesos de transformación profunda, a esos procesos que vivimos dentro y que luego podemos poner al servicio de lo de fuera, que nos pueden permitir ser el ejemplo, como decía Gandhi, de eso que queremos ver en el mundo y que ni siquiera haga falta que cambie lo de fuera. Porque cuando lo de dentro cambia, mi mirada sobre lo de fuera cambia y la vida la puedo ver de otra manera y puedo conseguir cosas que hasta antes de eso no creía posible que fuese conseguir para mí. Dicho esto, ¿qué es que es un coach? Pues un coach, a diferencia de un mentor, de un ayudador, de un entrenador, de un consejero, es una persona que me va a acompañar durante un proceso, un proceso de acompañamiento al que en Crearte llamamos inspirador y reflexivo, porque nos va a permitir hacernos muchas preguntas que cambien nuestras respuestas. ¿Preguntas para qué? Preguntas para identificar eso que queremos lograr en la vida, esos objetivos, esas metas que queremos conseguir y para dar esos pasos que van a ir siendo necesarios para conseguirlo. Ahora bien, mi coach, ¿cómo me va a ayudar a hacer esto? Pues os vamos a ayudar a hacerlo de una manera no directiva. Esto quiere decir que como coach yo no os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer, yo no os voy a decir qué tenéis que conseguir, sino que os voy a ayudar a que seáis vosotros, vosotras mismas quienes decidáis qué es lo mejor para vosotros y qué es lo que deseáis conseguir y también cómo queréis conseguir. Si esto es así, ¿verdad? Si al final el trabajo en gran medida es vuestro, ¿qué es lo que hace un coach? Un coach os va a aportar una metodología, os va a aportar una serie de herramientas, va a ser un espejo para que podáis ver desde fuera todo ese interior que habita en vosotros y que en el día a día, como decía David, no nos preguntamos. En el día a día vamos tan rápido, vamos como os decían automático, que no nos permitimos pararnos a plantearnos y qué es lo que quiero realmente y para qué hago esto y para qué no hago aquello y realmente quién quiero ser y quién estoy siendo y con qué recursos cuento y qué dificultades encuentro en mi día a día. Porque vuestro coach, en este caso nosotros, os vamos a ayudar a identificar esos recursos, a identificar esas metas, a identificar esas dificultades y a ver a través de distintas herramientas cómo podéis sortear esas dificultades, con qué contáis, tanto interna como externamente, que os pueda ayudar a conseguir esto. Y cuando nos formamos en un curso de coaching, como es el experto en coaching de Crearte, vamos a ir viviendo internamente todo este proceso de acompañamiento para que con todas esas herramientas que van a pasar por vosotros, que vais a integrar en vosotros mismos con vuestros propios objetivos, podáis desarrollar, si lo deseáis, una profesión al servicio de otras personas a las que también podáis inspirar, a las que también podáis invitar a reflexionar para mejorar su vida, para alcanzar ese equilibrio, esa felicidad, esa armonía que hablábamos al principio que a todos nos gustaría de alguna manera conseguir. Teniendo esto en cuenta, seguro que hemos oído hablar de diferentes tipos de coaching. No sé incluso si las personas que estáis ahora aquí compartiendo este webinar, escuchándome, os habéis quizá incluso planteado, ¿verdad? Qué tipo de coaching os gustaría desarrollar, si os gustaría ser coaches relacionados con temas de salud, con temas de educación, coaches para el mundo de la empresa, para gestión de emociones. Muchas veces hay temas, contenidos o perfiles o sectores del mercado que resuenan más con nosotros y que son aquellos en los que nos gustaría poner nuestros servicios a disposición. Sin embargo, fijaos que cuando os formáis en coaching en Crearte, lo interesante es que vais a aprender una metodología y a desarrollar unas habilidades profesionales y unas competencias personales que os van a servir para cualquier tipo de coaching que el día de mañana, en el corto o en el medio plazo, queráis poner al servicio de vuestro público, de vuestros clientes. Porque os vamos a formar de una manera holística, de una manera integradora, que os permita contar con esas herramientas y desarrollar esas competencias, las 11 competencias que la ICF, desde ICF, se desarrollaron en su día, ya hace casi 30 años, para que podáis ponerlas al servicio de cualquier tipo de público, de cualquier segmento de mercado. Por lo tanto, tened claridad en que coaching es uno, coaching es un método y coaching es el desarrollo de unas herramientas y de unas competencias personales que luego podáis poner al servicio de los demás. Teniendo esto en cuenta, he hablado de una metodología, ¿verdad? Y esa metodología en Crearte la hemos llamado eGrow y el eGrow pasa por cinco fases. La primera fase es preguntarse y preguntar a nuestros clientes de dónde parten, qué es lo que está ocurriendo en este momento de su vida, para que a partir de ahí podamos reflexionar sobre qué es lo que queremos conseguir. Estamos en un momento de nuestra vida, cada persona, en función de su edad, de sus vivencias, de su experiencia, en la que ocurren muchas cosas. Hay cosas del momento vital por el que pasamos cada uno que nos gustan y cosas que no nos gustan tanto. Y en base a esa reflexión y a ese proceso inspirador, vamos a ahondar en qué es lo que queremos lograr. Con ese que queremos lograr, vamos a acompañar a nuestros clientes a definir un objetivo, una meta. Y esa meta, para lograrla, pasa por dónde estoy ahora. Quiero conseguir algo, quiero llegar a un lugar y para llegar a un lugar parto de otro lugar concreto. Imaginaos que yo quisiese hacer un viaje a Nueva York y que estoy en Madrid. Si yo quiero llegar a Nueva York, desde Madrid donde estoy, hay una serie de dificultades. Pueden ser la distancia, puede ser el precio del viaje, puede ser la compañía, puede ser infinidad de cosas. Ahora, también cuento con una serie de recursos. Puedo contar con la ilusión, con las ganas, con conocimientos, con idiomas, con unos recursos que me van a ayudar a realizar ese viaje. Una vez que yo tengo claro qué quiero lograr, dónde quiero ir y también tengo claro dónde estoy, con qué cuento, qué me falta, cuáles son mis creencias, mis valores, en qué me limitan, en qué me apoyan, voy a ayudar a mis clientes, voy a aprender a ayudar a mis clientes a desarrollar opciones, alternativas, diferentes caminos que les permitan llegar de Madrid a Nueva York. Y con eso les voy a ayudar también a desarrollar un plan de acción. ¿Qué es lo que van a hacer y cuándo lo van a hacer? Y a través de ese itinerario, a través de ese método, vamos a ir acompañando sesión a sesión, conversación a conversación a nuestros clientes a llegar a ese lugar. ¿A cuál? Al que cada uno decida que quiere llegar. Y para eso vamos a destinar un pequeñito tiempo, porque quiero luego que tengamos un tiempo de compartir, aunque sea a través del chat, todos juntos, pues que nos llevamos, alguna duda que tengamos, etcétera. Pero sí me gustaría compartir durante 15 minutitos esta metodología para que os llevéis algo práctico. David incluso nos dice que le gustaría aplicarlo a gestión de equipos. Quizá alguna persona tenga en su mente o nos quiera compartir alguna cosita más de a qué le gustaría dedicar el coaching, a qué le gustaría dedicar o poner al servicio este aprendizaje que puede empezar a hacer en Crearte desde este mes, si queréis. Luego os cuento un poquito más de esto. Y saco aquí una frase que es pon primero lo primero. Y digo pon primero lo primero porque hablábamos de un método y en ese método lo primero es qué es lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar, ¿verdad? Y aquí es importante distinguir un sueño de un objetivo. Todos tenemos sueños. De hecho, yo en vacaciones suelo pensar a ver si me toca la lotería, ¿no? O llega la época de Navidad, de Reyes y todos tenemos sueños. Quizá es viajar a un lugar que imaginamos paradisiaco, quizá es conseguir un reto que aún no hemos conseguido. Pues yo me planteo muchas veces, por ejemplo, el hacer el camino de Santiago de un tirón, hacerlo entero, ¿no? Y estos son sueños. Son sueños porque a diferencia de los objetivos, los sueños, son aún abstractos. Están en ese mundo, valga la redundancia de los sueños, ¿no? Están como por ahí arriba. Y para que un sueño se convierta en un objetivo necesitamos traerlo a la tierra, necesitamos aterrizarlo. Y por eso un sueño debe cumplir una serie de requisitos que en coaching tenemos muy claro en Crearte cuáles son para convertirse en un objetivo. Y aquí es donde os invito a retomar ese boli, ese papel o ese teclado que tengáis a mano para responderos a unas preguntas que nos ayuden a convertir un sueño en un objetivo. Y esas preguntas, la primera obviamente es ¿qué te gustaría conseguir? Y os invito a reflexionar un minutito sobre algún sueño, alguna meta, algo que me gustaría lograr. Puede ser en el corto, en el medio o en el largo plazo. Cada uno seguro que tenemos una idea rondando la cabeza que os invito a aterrizar en ese papel, en ese pensamiento. Venga, vamos a por ello. ¿Qué me gustaría conseguir? ¿Qué me gustaría lograr? Quienquiera incluso nos lo puede compartir si le apetece. Montar mi negocio, nos dice una compañera. A medida que lo tenéis, ya puede ser escrito, ya puede ser en nuestra cabeza. Si os comparto que es muy bueno escribir nuestros objetivos, que en la medida en que los escribimos nos estamos comprometiendo más con ello, estamos sacándolo del mundo de las ideas y llevándolo al mundo de la realidad. Por tanto, sea que lo compartáis a través del chat o que lo aterricéis en un papel, en una libreta, en cualquier aplicación que tengáis, os invito a hacerlo. Os invito ahora a contestaros ¿para qué quiero hacer esto? Y daos cuenta de que os estoy preguntando ¿para qué? No ¿por qué? Por lo tanto, este ¿para qué? Responderlo desde ahí. ¿Para? Me gustaría montar mi propio negocio. ¿Para? ¿Cuál es la finalidad de ese negocio? ¿Cuál es la finalidad de ese objetivo que quiero conseguir? ¿Con qué me conecta? ¿Qué me va a permitir desarrollar, crear? Más allá incluso de mí misma, de mí mismo. ¿Para qué lo quiero conseguir? ¿Y para qué más? ¿Qué hay detrás de esa primera idea? Cuando os preguntaba ¿para qué os levantáis por la mañana? Y alguien me decía, pues para ver el paisaje, la naturaleza, para tener nuevas experiencias. Nos podíamos preguntar, oye, ¿y para qué quiero tener nuevas experiencias? ¿Para qué puedo querer ver el paisaje? ¿Para qué puedo querer montar mi negocio? ¿Para qué puedo querer ganar dinero, sentirme realizado, aportar a otros? ¿Para qué más? ¿No respondemos ese para qué? Que conecta con mis valores, mis motivaciones, que me da la gasolina para en esos momentos en los que quizá esto requiera de un esfuerzo adicional, poder conectarme con ese para qué. Para sentir esa satisfacción de crear algo propio, para dar ejemplo a los demás. Quizá incluso para ser mi propio ejemplo, para mí misma, ¿verdad? Muchas veces, no saber que puedo lograr eso que quiero, ese sueño. ¿Y qué es lo que depende de mí para lograrlo? Porque, claro, fijaos que muchas veces nos marcamos objetivos que no dependen de nosotros. Hay veces que nos marcamos objetivos del tipo encontrar un trabajo. Y, claro, encontrar un trabajo hay parte que sí depende de mí. Yo puedo, pues no lo sé, hacer todo el networking que se me ocurra. Puedo hacer las entrevistas de trabajo lo mejor posible. Puedo preparar un discurso extraordinario para venderme. Puedo mandar miles de currículos. Puedo mil cosas. Ahora, hay un momento en el cual, si el trabajo es por cuenta ajena y no es por cuenta propia, hay una partecita que no depende de mí. Y que es que a la otra persona le convenza eso que yo le puedo ofrecer. Y es muy importante en coaching separar eso que sí depende de mí, de eso que no. Hay veces que nos planteamos objetivos que dependen de otras personas. Que mi jefe me suba el sueldo. Pues yo puedo pedirlo. Puedo preparar una entrevista. Puedo fundamentar y argumentar el por qué lo merezco. Ahora, imaginad que en mi empresa no hay dinero en un momento determinado. O que no está en el interés de la compañía este año subir los sueldos. O que no es posible o no es viable. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí depende de mí? Puesto que si me marco un objetivo que no depende de mí, probablemente no lo pueda conseguir. Y lo que me va a carrear es frustración e insatisfacción. Por lo tanto, para que un sueño se convierta en un objetivo, es muy importante que dependa de nosotros. ¿Y cómo sabré que lo he conseguido? ¿A qué se parecerá eso que quiero lograr? En este ejemplo que nos traía Soledad, por ejemplo, de montar mi negocio, ¿cómo sabré que mi negocio ya está montado? ¿Qué es para mí que mi negocio ya esté montado? ¿Que mi negocio esté montado es que tenga una web, es que tenga un local, es que ya tenga clientes, es que haya facturado un determinado importe en un determinado periodo? ¿Qué es que esté montado mi negocio? ¿Qué es ser mejor líder? ¿Qué es aprender a delegar? ¿Qué es gestionar mi paz o mi calma interior? ¿Cómo sabré que ya lo he logrado? Y ahí hay quien como Soledad se está haciendo un trabajo consigo misma muy bueno. Enhorabuena, Soledad. ¿Quién seré yo cuando lo haya logrado? Cuando haya logrado ese objetivo que quiero conseguir, que es lo que va a cambiar en mi vida. ¿Qué habré logrado que siento que ahora aún me está faltando? ¿Para cuándo me gustaría haberlo conseguido? Tener un plazo, tener una fecha, me acerca a hacer un retroplanning, me acerca a ponerme las pilas, me ayuda a ir dando pasitos, a hacerme un plan de acción. No es igual querer adelgazar 3 kilos de aquí a un año que de aquí a un mes. Si quiero adelgazar 3 kilos de aquí a un mes, obviamente mi plan va a tener que ser mucho más ambicioso que si lo quiero hacer de aquí a un año. Por lo tanto, la fecha es muy importante. ¿Para cuándo lo quiero haber logrado? ¿Y cuál será mi mayor recompensa por haberlo conseguido? Más allá de tener ese negocio, más allá de haber gestionado una determinada emoción, más allá de cualquiera de las cosas que tenéis en mente, más allá de eso, ¿quién seré y cuál será mi mayor recompensa por haberlo conseguido? Porque cuando tenga esto claro, cuando lo tengo claro, también me conecta con esos valores, con esa motivación, con esa visión que creo más allá. Y tener una visión es muy importante para estar conectados con ese objetivo. Por lo tanto, voy respondiéndome a estas preguntas. Hay quien dice que su recompensa será esa experiencia conseguida, haya tenido éxito o no. Y esto es muy bonito porque fijaos que decimos en coaching y decimos en PNL, que nuestra formación en coaching, de hecho, y aprovecho para compartiros, lo tienen muchas herramientas de PNL, decimos en PNL y en coaching que no existe el fracaso, que realmente lo que existe es un resultado. Hay veces que ese resultado es el que yo quería lograr y hay veces que el resultado no es exactamente lo que quería, sino como nos comparte Soledad, aunque el resultado no sea el que yo quería, realmente siempre es un aprendizaje. Haya obtenido o no éxito, el éxito en sí mismo es esa experiencia y es ese aprendizaje que me va a ir ayudando a cambiar ese plan, a modificar, a abrir un nuevo camino, a cerrar otro, que desde luego me va a ir dotando de mucha experiencia para saber cómo continuar. Por lo tanto, si nos vamos respondiendo a estas preguntas, ya claro que no vas muy bien encaminada, de hecho, gracias a ti, si nos vamos respondiendo a estas preguntas, vamos dando forma a ese objetivo. Y cuando tenemos el objetivo, que ojo, aquí estamos dedicando tres minutitos juntos y sin un acompañamiento personal porque no podemos a definir este objetivo, pero pensad que en una sesión de coaching vamos a profundizar tanto en esto que hay veces incluso que podemos dedicar una hora con un cliente a profundizar, reflexionar sobre qué es lo que quiere, para qué lo quiere, cómo lo quiere y que los objetivos al final van cambiando durante el propio proceso y a veces se van profundizando y se van haciendo más nuestros realmente. Ahora, cuando yo lo tengo, ese objetivo, pues os contaba en la metodología, no sé si os acordáis del IGROW, la I, la G, la R, la O y la W, que pasamos a la realidad. Y en la realidad, yo quiero montar un negocio, yo quiero gestionar una emoción, yo quiero aprender a liderar, a delegar, a lo que sea, hay una serie de dificultades, porque si no hubiese dificultades, probablemente ese objetivo ya lo habría conseguido. Por lo tanto, os invito, pues ya puede ser con este formato, con el que queráis, a identificar esas dificultades, ¿no? Alguna de estas cositas que están ahí, ese rumrum de, si no fuera por, que no sé cómo hacerlo, si no fuera por, que me falta tal cosa, si no fuera por, yo podría lograr ese objetivo. Entonces, un minutito, para que cada una, cada uno, podamos tomarnos nota de qué dificultades siento que hay en mi día a día actualmente que me están haciendo más difícil conseguir esa meta, ese objetivo. Pensad que pueden ser dificultades tanto internas como externas. Las internas tienen que ver con esos contenidos de los que hablábamos al principio. Os acordáis de que hablábamos de pensamientos, emociones y conductas. Esas dificultades internas tienen que ver con eso, con esos pensamientos, esas creencias, con esas emociones que algunas me impulsan, otras me dificultan, me limitan, con esos hábitos saludables, no saludables. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Las tenemos? ¿Qué es lo que sucede? Pues fijaos, lo que sucede es que las dificultades a veces se nos aparecen tan reales que da la sensación de que las podríamos tocar. Y sin embargo, os decía que casi siempre las dificultades no dejan de ser contenidos que están dentro de nuestra cabeza. Y cuando son contenidos dentro de nuestra cabeza, no son tan reales. Son todos los reales que nosotros los hacemos. Porque realmente, y esto lo hemos oído infinidad de veces, uno puede ver el vaso medio lleno o uno puede ver el vaso medio vacío. Y a veces el vaso pues está a la misma altura y dos personas diferentes pues nos pueden decir que está medio lleno, nos pueden decir que está medio vacío. Yo tengo ahora aquí un vaso que probablemente la mayoría podríamos decir que está medio vacío, ¿verdad? Porque tiene menos delanta de agua. Sin embargo, os puedo afirmar que ni está medio lleno ni está medio vacío. Realmente este vaso está lleno del todo. ¿Y por qué está lleno del todo? Pues está lleno del todo porque tiene hasta aquí de agua y tiene hasta aquí de aire. Y claro, ¿en qué me fijo yo cuando veo un vaso? Me fijo en el vaso, me fijo en lo que hay, me fijo en lo que falta. Y hay muchas veces que en la vida nos fijamos más en lo que falta que en lo que hay y no nos fijamos tanto en el todo. Cuando nos estamos fijando en lo que falta, que es algo que hacemos habitualmente y que es humano porque somos personas, ¿no? y queremos tantas cosas, queremos sentirnos bien, queremos que la vida nos sonría y nos peleamos tanto con lo que no hay, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos esto decimos que estamos en un mapa o en un modelo de pensamiento reactivo, en un modelo en el que nos sentimos víctimas de las circunstancias, de la realidad, de la vida, de los demás. ¿Y qué pasa? Que desde este modelo en el que yo me siento víctima me es imposible cambiar las cosas porque mi atención está en lo que no tengo, en lo que no hay, en lo que falta. Mi atención está, si podríamos fijar una línea temporal, en el pasado porque en el pasado es donde está lo que no tengo puesto que en el futuro está lo que puedo conseguir. Lo que sucede es que si mi atención está en todo eso que no tengo es muy difícil que construya ese futuro porque no lo estoy viendo y acordaos de que os decía algo muy importante y es que hace falta conectar con una visión, con un objetivo, con un para qué para que nos podamos dirigir hacia aquel lugar. Si yo estoy mirando hacia atrás no veo lo que hay adelante y si no veo lo que hay adelante puedo estar peleada con lo que hay atrás toda mi vida porque no me gusta, porque no es lo que quiero. Sin embargo, no se abren posibilidades en mi camino. Por lo tanto, es mucho mejor teniendo esto en cuenta que cambiemos ese modelo, ese mapa de pensamiento y que en lugar de reaccionar ante las circunstancias de la vida, en lugar de actuar en automático, empecemos a generar ese pequeño espacio de libertad del que hablábamos antes que es lo que conseguimos cuando empezamos a desarrollar el observador que somos de nosotros mismos. ¿Por qué ese observador pasa por este otro modelo de pensamiento? Un modelo de pensamiento que llamamos proactivo que tiene que ver con ese ser protagonistas de nuestra vida, con ese saber que en el pasado hay muchas cosas y unas me gustan, otras no. ¿Qué sucede? Que me gusten o no me gusten en el presente yo puedo construir hacia adelante, puedo influir en las cosas, puedo influir en las personas, puedo influir en las situaciones porque desde esa nueva capacidad de protagonizar mi vida, que es lo que el coaching me otorga, puedo crear un nuevo futuro, un futuro a partir de lo que yo haga hoy en cada paso, momento a momento, paso a paso, minuto a minuto y en eso me va a ayudar el coaching, en eso me va a ayudar esa metodología porque me va a abrir nuevas posibilidades de acción, sea cual sea mi momento, sea cual sea mi pasado, sea cual sea mi presente, lo cierto es que si yo quiero llegar a Nueva York desde Madrid, tengo nuevas posibilidades de acción, ¿qué es lo que puedo hacer desde el lugar en el que estoy, desde mi situación, con mis recursos, sean más o sean menos, sean los que sean los que tengo, internos y externos, y ahí es donde os invito a dedicar un minutito a coger mi boli, a coger un papel y dejar volar mi imaginación en qué es lo que yo podría hacer diferente, puede ser realista o no, en este momento no importa, no vamos a coartar esa imaginación, esas posibilidades de acción, por lo tanto me dejo inspirar y escribo, ¿qué puedo empezar a hacer? un primer paso, dos, tres cosas que dependan de mí y que puedan empezar a cambiar el curso de lo que mañana, pasado, dentro de tres meses de un año, yo quiero conseguir. me encanta soledad y tu mapa de pensamiento proactivo, venga, pues nos quedaría una última etapa, estaríamos transitando eso que quiero lograr, dónde estoy en relación a eso, qué dificultades puedo encontrar, qué puedo hacer para conseguirlo y mi plan de acción y cuando hablo de un plan de acción, hablo de con todas esas cosas que se me va ocurriendo que puedo empezar a hacer, marcarme una que pueda empezar a llevar a la práctica, una que pueda empezar a hacer quizá esta tarde, quizá esta mañana, quizá mañana, dentro de unos días o para esa que me he marcado, cómo podría descomponerla en pasitos más pequeños y una vez que voy haciendo esto y que voy aprendiendo esta metodología, que voy llenando mi baúl de herramientas de diferentes maneras de acompañar a mis clientes a ir definiendo esos objetivos, a ir superando obstáculos, dificultades, gestionando emociones, cambiando creencias, recolocando y priorizando valores, conectando con esa idea de quién soy y quién quiero ser, vamos a ir construyendo ese proceso de coaching y para esto os decía que tenemos un curso que también formaba parte de esta webinar, el hablaros un poquito de él para que aquellas personas que os lo estáis planteando lo podáis empezar a hacer cuanto antes mejor y ese curso que tenemos a vuestra disposición tanto en formato presencial como en formato online, como hoy estamos conectados vía webinar os voy a hablar de la versión online de este curso está aprobado por ICF ICF es la Federación Internacional de Coaches que surge como os comentaba ya antes hace unos 30 años y que desarrolla 11 competencias profesionales que son esas en las que os vamos a formar esas competencias que vais a aprender en Crearte para que podáis ponerlas tanto a vuestro servicio ya sea que queráis dedicaros al coaching de manera profesional o que queráis utilizar la metodología y las competencias del coaching para acompañar a vuestros equipos a vuestros colaboradores como también decía David en esa gestión de equipos o para vosotros mismos para esa mejor manera de vivir vamos a decir más en armonía más en plenitud el curso tiene más de 200 horas como os decía está aprobado por ICF para todos aquellos que luego os queráis certificar profesionalmente el curso se compone de 9 módulos de contenidos teórico prácticos módulos que tenéis a vuestra disposición en nuestro campus online de hecho la próxima edición de este curso comienza el 15 de septiembre y durante toda la última quincena de septiembre entre el 15 y el 30 estaremos matriculando personas ya hay un grupo bastante nutrido de personas que están matriculadas para empezar online ese mismo día 15 aun cuando como os digo os lo podéis ir pensando a lo largo de toda esta semana preguntándonos dudas contactando con nosotros para que os podamos dar la información a título individual que cualquiera precise o necesite para dar ese paso si aún no lo tiene claro como os decía son 9 módulos de contenido teórico práctico que van soportándose en una serie de vídeos de documentación en un cuaderno de aprendizaje para que podáis a medida que vais viendo los vídeos ir respondiendo vuestras propias preguntas ir desarrollando las herramientas y actividades que yo os propongo a través de los vídeos y a través de los contenidos con los que os voy a ir acompañando quincena a quincena a través de estos de estos módulos y de estos contenidos además vais a tener una serie de laboratorios prácticos en este entorno un entorno zoom con grupitos pequeños en los que a diferencia de hoy que vosotros me podéis ver a mí pero yo no os puedo ver a todos y no tenéis voz en estos laboratorios prácticos todos tenemos voz lo hacemos a través de formato videoconferencia nos vemos todos formamos parte de un grupo de alumnos de máximo 10-12 personas con vuestro profe el coordinador del laboratorio donde vais a ir haciendo práctica en real entre los compañeros haciendo vuestras propias sesiones recibiendo el feedback de vuestro mentor profesor vais a tener también 12 horas en grupo como estamos aquí ahora pero como os digo en grupitos más pequeños donde todos podamos compartir preguntar tener nuestra voz vernos cara a cara van a ser 12 horas grupales a lo largo de los 8 meses que dura el curso estos encuentros de supervisión además los hacéis todos conmigo vamos preguntando dudas que nos van surgiendo en nuestra propia práctica vamos practicando juntos tenéis 8 sesiones individuales de mentoría con vuestro mentor desde el inicio del curso desde que os matriculáis os asignamos un mentor individual un coach certificado por ICF una persona que se dedica profesionalmente a vivir del coaching y que os va a ir acompañando durante los 8 meses que dura el curso con esos módulos teórico prácticos para resolveros dudas a través de videoconferencia a través de Skype a través de Zoom son sesiones que vais colocando en las fechas y horas que os van yendo bien os ponéis de acuerdo con vuestro mentor y vais agendando estas sesiones a lo largo del curso vais a tener también vuestro propio proceso de coaching personal para que vayáis trabajando vuestros objetivos vamos a ir viendo un mínimo de 5 sesiones reales que vais a ir haciendo a lo largo del curso que nos iréis enviando grabadas algunas las veremos en estos entornos prácticos y las vamos a ver en vídeo otras os pediremos que nos las vayáis enviando en audio grabadas para que vuestro mentor las vaya escuchando y os pueda ir dando feedback de ellas vais a recibir 5 informes personales individuales donde os vamos a ir diciendo qué es lo que ya vais a ir haciendo bien y qué es lo que necesitáis ir mejorando vais a realizar 50 horas de coaching real de práctica con lo que yo llamo vuestros conejillos de indias que al principio podéis empezar con los propios compañeros de curso ya iríamos viendo cómo se van haciendo estas horas vais a tener un proyecto final de curso que a quien esté interesado pues ya luego le cuento o vamos hablando durante esta semana de en qué consiste y en paralelo a toda esta formación vais a disponer también de herramientas de PNL de inteligencia emocional de liderazgo de equipos de sistémica etcétera para que os vayan ayudando a que ese baúl de herramientas esté lo más nutrido posible primero para vosotros puesto que el curso vamos a decir que es como un proceso de coaching de inmersión total para vosotros mismos por el que vais a ir transitando y luego para que esas herramientas las podáis ir poniendo a disposición de compañeros compañeras de clientes un poquito más adelante y si queréis ir haciendo de esta profesión la vuestra igual que hace 11 años pues decidí yo hacerlo y realmente no lo cambiaría por nada dicho esto os voy a compartir muy rapidito para que podáis verlo os voy a compartir lo que es el campus online vamos a ver un momentito no sé si alguien me podría dar feedback a través del chat chicos si estáis viendo una pantalla donde dice online punto crearte coaching punto com muchas gracias Carlos te lo agradezco perfecto Soledad David gracias por ese feedback veréis voy ahora un momentín a cerrar el chat para poder guiaros un poquitín mejor una vez que os matriculáis en el curso vais a recibir de nuestra parte una contraseña un usuario para acceder al campus veis aquí a la derecha donde voy moviendo el cursor pues que pone mi nombre Beatriz García Ricondo ahora estoy aquí dentro y una vez que estáis dentro pues lo que vais a tener es vuestro propio curso voy a abrir ahora la edición experto en coaching online 1907 que es la edición que empezó en el mes de julio como os digo el 15 de septiembre abriremos una nueva que será la 1909 y cuando entráis aquí pues veis que ya estáis dentro del curso al que estaríais vosotros asignado es un curso en este caso como os digo dura 8 meses el que empezó en julio pues dura hasta marzo el que empieza en septiembre durará hasta el mes de mayo vais a tener una serie de vídeos de carpetas de documentación también una serie de foros el foro y si levanto la mano para que podáis ir compartiendo en tiempo real las dudas que os van surgiendo el foro Ubuntu Crearte que es una comunidad de alumnos y exalumnos donde todos estamos conectados y luego vais a tener los diferentes módulos esos nueve módulos teórico prácticos que os compartía hacia un ratito que se van abriendo cada 15 días de forma que van construyendo todo el proceso de aprendizaje en cada uno de estos módulos hay una carpeta donde tenéis una serie de documentos los apuntes del curso un cuaderno de aprendizaje que os recomendamos imprimir para que podáis ir haciendo todas las actividades y herramientas que os proponemos a medida que vais viendo los vídeos y que os vamos guiando a través de los vídeos vais a tener las presentaciones vais a tener diferentes herramientas un test de relación de ayuda un test de inteligencia emocional vamos a decir que cada módulo tiene sus propios contenidos a través de los cuales os vamos guiando además vais a tener esos vídeos que como en este caso pues vais a entrar el vídeo se va activando solo es un vídeo que podéis avanzar hacia adelante podéis ir hacia atrás podéis pausar podéis volver a inicio avanzar rápido llega el esperado momento de la presentación lo voy a pausar porque si no me solapo lo que cuento en el vídeo con lo que os estoy hablando ahora tenéis luego diferentes sesiones de coaching reales grabadas para que podáis ir viendo a lo largo del curso os abro algún ejemplo para que podáis ir viéndolo pues tenéis sesiones de diferentes procesos también sesiones del mismo proceso para que a medida que vais avanzando pues también bueno vayáis viendo sesiones con diferentes clientes cómo se van haciendo etcétera tenéis distinciones de coaching ejecutivo de inteligencia emocional de PNL tenéis toda la documentación de proyecto final vamos a decir que durante nueve meses ocho más un mes de gracia para que podáis ir subiendo todas las tareas para que vuestro mentor os vaya dando feedback de todo lo que vais haciendo vais a tener todo el campus a vuestra disposición con cositas de equipos de inteligencia emocional de PNL etcétera para que vayáis construyendo todo el aprendizaje a medida que vais voy a cerrar un momentito esta parte y os vuelvo a compartir aquí volvemos a medida que vais avanzando en los módulos con los contenidos teórico prácticos vamos desarrollando toda la parte práctica a través de las videoconferencias los webinars vais teniendo el acompañamiento de vuestro mentor tanto en las tutorías con vuestro proceso de coaching etcétera y vais recibiendo todo el feedback dicho esto os decía que hay una nueva edición que empezamos ahora ya en septiembre el día 15 es el pistoletazo de salida de hecho creo que es el domingo de esta semana la próxima semana tendremos ya una primera webinar de bienvenida donde todos los que os decidáis a emprender este viaje nos veremos podremos preguntar dudas nos podremos ver en tiempo real como ahora pero compartiendo vídeo y compartiendo imagen y pantalla también el precio del curso el precio total son 2.395 euros como estamos en la semana de puertas abiertas tenemos un descuento especial de 400 euros hasta el final de esta semana hasta este domingo día 15 que empieza ese pistoletazo de salida de modo que quien se anime ya y nos lo vaya diciendo a lo largo de la semana el curso con todo incluido con su certificación etcétera le sale en 1.995 euros estamos ahora mismo con este curso en más de 25 países tened presente que al ser un curso online tenemos alumnos desde todos estos lugares donde tenemos puntitos de hecho por eso tenemos laboratorios y webinars en horarios de mañana en horarios de tarde vamos tratando de adaptarnos a los diferentes alumnos en latinoamérica ahora tenéis horario de mañana en la parte de japón en australia de hecho en australia aunque no lo hemos puesto todavía tenemos ya algún alumno pues ahora todavía están de noche entonces bueno nos vamos nos vamos adaptando en ese sentido son ya más de 1500 personas las que os habéis formado con nosotros en diferentes programas tanto de coaching como de pnl inteligencia emocional aquí tenemos al equipo que da soporte a este programa en la parte de arriba tenéis aparte de tenerme a mí de tener a carlos tenéis algunas personas que están más en el soporte técnico en la atención de alumnos como son eva y nacho y luego ya pues a partir de la segunda fila hacia abajo tenéis a los coordinadores de laboratorios los mentores los profes que en función del mentor que se os vaya asignando a cada uno de los horarios y laboratorios a los que os apuntéis pues iréis viendo a lo largo del curso antes de dar paso a esta partecita de preguntas por si tenéis alguna duda que nos podáis compartir por el chat si me gustaría compartiros una pequeñita metáfora empezábamos con un cuento y me gustaría terminar con otro sobre otro maestro en este caso hablamos de un discípulo y un maestro un discípulo al que se le ocurrió un día pues hacerle una pregunta al maestro para la que el maestro no tuviese respuesta de hecho este discípulo estaba un poco dolido porque sentía que su maestro era alguien que tenía respuesta para todo y a veces se sentía un poco en inferioridad de condiciones un día se le ocurrió coger un pajarillo y ponerlo a su espalda y se le ocurrió que le iba a preguntar a su maestro si el pájaro estaba vivo o estaba muerto el discípulo pensó pues si mi maestro me responde que está vivo yo lo aplasto y bueno pues lo mato y claro se equivoca si mi maestro me dice que está muerto pues yo lo libero y se equivoca también total que con su pajarillo a la espalda el discípulo encontró al maestro en el jardín se dirigió a él y le preguntó maestro usted que es tan sabio y tiene respuesta para todo tengo un pájaro a mi espalda ¿qué me diría? ¿que está vivo o que está muerto? en este caso el maestro con mucho cariño y con mucha amabilidad miró a su discípulo a los ojos y le dijo hijo mío la respuesta a esta pregunta está en tus manos y realmente ahí es donde están las respuestas a nuestras preguntas recordad que el coaching no trata de darnos respuestas que el coaching trata de ayudarnos a encontrar nuestras propias respuestas y que esas respuestas están pues no sé si es en nuestras manos no sé si es en nuestro corazón no sé si es en nuestra cabeza pero realmente habitan dentro de nosotros y lo que necesitamos es darnos el tiempo y el espacio para encontrarlas y un buen coach nos va a ayudar a generar ese tiempo y a generar ese espacio que muchas veces no son tiempo o espacio fuera sino tiempo y espacio interior ese espacio que nos permita mirar hacia adentro y encontrar esas respuestas que como decimos habitan en nosotros y que no vemos porque como nos decían por aquí algunos compañeros verdad no nos hemos hecho esa pregunta no nos hemos preguntado ese para qué estamos aquí y qué queremos construir en este mundo que incluso vaya más allá de nosotros y con esta metáfora si me gustaría dar paso en estos dos tres minutitos que nos quedan por ser puntuales y yo aquí me quedo incluso por si queréis ir más allá ¿verdad? para seguir con esa idea de qué es lo que me pregunto qué duda puedo tener ya sea en relación al taller ya sea en relación a dar ese paso para formarme en coach mientras vais formulando esas preguntas chicos chicas si os dejo aquí un código QR un código BIDI para que si os ha gustado este taller podáis escanearlo de hecho lo podéis hacer sobre vuestra propia pantalla con vuestro móvil para dejarnos una pequeña reseña con esas cinco estrellas e incluso compartir con el mundo nuestra experiencia en crearte por si esas otras personas que se están planteando formarse en coaching con nosotros os pueden leer y les puede resultar de ayuda aquello que vosotros les podáis compartir también podríamos no sé incluso Carlos si no podrías hacerlo tú el compartir el enlace del código QR digo por no dejar de compartir pantalla con los compañeros veo que por aquí hay alguna preguntita no sé si hay preguntas respuestas podemos chicos compartir nuestras preguntas tanto a través del chat como a través de una partecita que tenéis preguntas respuestas hay muchas personas por aquí Soledad me pregunta me da las gracias gracias a ti y además gracias por compartir todo eso que ibas planteándote Soledad me decías que crees que has pensado ya mucho en tus objetivos y que solo te queda tomar acción y dejar de procrastinar pues adelante y muchísima suerte con esto con ese negocio y aquí estamos para lo que te podamos ayudar Soledad no sé si hay alguna persona más Gemma Jorge José Luis Mariola Mónica Rosana Enma David Flor que queráis compartirnos alguna pregunta que tengáis alguna cosita Carlos os ha dejado por ahí el enlace gracias Carlos por si os es más fácil entrar en Google My Business que es donde donde se dan las estrellitas a través del enlace en lugar de a través del código QR por si alguien lo quiere lo quiere hacer no sé si tenemos gracias quedo con la idea nos dice también Mónica perfecto como os digo estamos a vuestra disposición para aquellos que tengáis cualquier duda cualquier cosa que nos queráis compartir ya sean temas más prácticos o logísticos de facilidades de pago de cómo hacer la reserva de cómo poderlo ir haciendo poquito a poco o ya sean dudas de cualquier otro tipo de si el coaching va a daros la respuesta que estáis buscando en este momento por lo tanto cualquier cosita la respuesta está en vuestras manos así es y nos conocemos muchas gracias dice también David muchas gracias Enma quedo con ganas de más yo también quedo con ganas de seguir viendo de poder poneros cara que hoy como éramos muchos no podíamos hacerlo en un formato un poquito más más fácil para ponernos para ponernos cara un placer compañeros compañeras yo dejo de compartir gracias también Rosana os dejo de momento aquí un minutito dos minutitos esta partecita por quien quiera compartirnos y regalarnos esas cinco estrellas estamos agradecidos de corazón muchas gracias chicos y nos vemos pronto con cualquier dudilla que tengáis y a los que decidáis emprender este viaje pues os acompañamos a hacerlo de la manera más fácil y más bonita posible gracias 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 Gracias.